El DJ Peek ¿Para qué me andas buscando si sabes que no te quiero? Me dejaste por otro hombre, burlando mi amor sincero Ya de ti no quiero nada, voy a borrar tus recuerdos Ya te saqué de mi alma y tengo otro amor más bueno Tú te perdiste de todo mi amor Tú te perdiste de todo mi amor Nadie como yo te va a querer Nadie como yo te va a querer Tú te perdiste de todo mi amor Tú te perdiste de todo mi amor Nadie como yo te va a querer Nadie como yo te va a querer El día que me dejaste, no te niego que lloré El día que me dejaste, no te niego que lloré Ahora tú eres el que sufres y yo de eso me curé Tú te perdiste en el tome amor Tú te perdiste en el tome amor Nadie como yo te va a querer Nadie como yo te va a querer Tú te perdiste en el tome amor Tú te perdiste en el tome amor Nadie como yo te va a querer Nadie como yo te va a querer Donde quiera que yo canto, ahí te apareces mujer Donde quiera que yo canto, ahí te apareces mujer Implorándome perdón, pero eso ya pa' qué Implorándome perdón, pero eso ya pa' qué Tú te perdiste en el tome amor Tú te perdiste en el tome amor Nadie como yo te va a querer Nadie como yo te va a querer Tú te perdiste en el tome amor Tú te perdiste en el tome amor Nadie como yo te va a querer Nadie como yo te va a querer Dicen 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 Dicen